Y que lo está haciendo Parqueso y para hablar de ese tema está con nosotros María Alejandra Astaiza y el ingeniero Osvaldo Ceballos, hablando de este reto. Bueno Lorena, pónganos en contexto, ¿qué es el reto antes de entrar en el diálogo con María Alejandra? Bueno Luis Emilia, pues el reto es un evento organizado por Parqueso Pasto que busca reunir gente emprendedora que tenga ganas de sacar una iniciativa adelante, que tenga ganas de ser su empresa pero además que quiera trabajar por la región. Y para medir si son o no son emprendedores, los ponen a llevarse una serie de retos, por eso se llama así el juego tienen que pasarlos y ellos una vez pasan su reto, pues van siguiendo a un nivel superior. ¿Usted por qué me los asustó? Me dijo que tienen que tirarse del agua a hongo, ¿no? Porque uno es que es emprendedor y sabe que va a llegar seguro. Ese no es reto, ese es suicidio. No, porque te puedes tirar por un boñillo, no hay lío. El caso es que el puntaje más alto pues hace parte de unos emprendimientos que van a poder ubicarse en lo que va a ser la salida digital de Carlos César Puyana, en donde era antes la biblioteca pública en el Parque Jantil. Entonces es una oportunidad muy buena, se les va a dar capacitación, la gente va a poder empezar ya a construir este sueño para todos los que sueñan con hacer empresa. Y ya se hizo la invitación, ya quedaron algunos seleccionados, así que preguntémosles cómo les ha ido y de qué nos vienen a hablar. A ver María Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, pues en esta ocasión nosotros somos participantes del reto. Este es nuestro tercer reto. Pero bueno, prácticamente sí, como decía Lorena, esto se centra en la búsqueda y selección de los mejores emprendedores. Como decía, si uno es emprendedor, va a hacer miles de locuras. Chapanante, ¿no? Sí, y como se va a caer, se tiene que levantar y tiene que seguir. Entonces sí, pues prácticamente estamos en esa búsqueda. Hoy pues es el tercer reto, que es el día de hoy, era dirigirnos acá a los medios. Enfrentarse a estas chicas y al de caballero, ¿no? Este caballero, ¿qué tal duro el reto? ¿De quién está hablando? No, de usted, caballero. Muy duro el reto, ¿por qué nos asusta? No, la verdad no, es muy divertido. Lo que es chévere porque ya son amigas de ustedes, ¿no? Claro, ya la conocemos, ya la queremos. Entonces, bueno, ese reto está como fácil también, ¿no? Sí, bueno, este reto sí, pero igualmente es lo que se aprende en esos retos, ¿no? Es lo que también a uno lo hace. Lo que es el aprendizaje. Lo que hace ser más emprendedor. Pues como te dijiste, es el tercer reto. El primer reto, les comento así rápidamente, era formar una idea, ¿no? De trabajo, un emprendimiento de una, con personas que no conocían de diferentes carreras y era socializarlo, conformarlo en 45 minutos y socializarlo en 5, 10 minutos. Por lo cual, eso verdaderamente es un reto porque carreras diferentes y ponerse de acuerdo en una idea de negocio es bastante, bastante difícil. Así es. Y está con nosotros el ingeniero Osvaldo Ceballos, también haciendo el reto, ¿no? ¿Qué más, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Luis Emilio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad es que esta es la segunda vez que yo participo en el reto de Parquesoft. La primera vez no pasé de la primera fase, pero esa es la idea, que tú mejores esas cosas en las que tú estás fallando. ¿Qué falló la vez pasada? Tuve dificultades para asistir a los retos y organizar mis horarios porque también tengo mi trabajo. Entonces, imagínate, eso es lo que precisamente nos ayuda Parquesoft, ¿sí? A que seamos unas personas integrales y que podamos manejar, negociar esos tiempos, ¿no? Claro que sí. Negociar esos tiempos. Claro que sí. ¿Qué retos les quedan, María Alejandra? La verdad no sabemos. Ah, bueno, ¿cómo es la cosa, Lorena? Creo que, ¿sorpresa el reto? Claro, es que les envío. Disculpenme porque no conozco el tema, ¿no? Mire, yo le hago una pregunta. ¿Cómo ustedes los retan si usted ya sabe a lo que va? Ah, bueno. La idea es que los coja por sorpresa. La idea es que la gente se le mida lo que sea. O sea, uno llega al reto y no sabe qué es lo que va a pasar, pero tiene que salir. Como dicen por ahí, por donde uno mete la cabeza tiene que salir los pies. Y sacarla, ¿no? Eso es cierto. Así de sencilla. Y eso es lo que hace que se mide el calibre de si son o no son el emprendedor. Así es. ¿Y cómo creen que les está yendo, María Alejandra? Pues la verdad, muy bien, ¿no? Cada uno de los retos siempre te va a dar una puntuación. Bueno, ¿el reto es personal o es en grupo? Es decir, a ustedes les toca asumirlo en grupo. ¿Cómo es la cosa? El reto es de acuerdo al emprendimiento que uno tenga. Si tú tienes un compañero y los dos están en la misma idea de negocio, pues son los dos. Pero pues en nuestro caso son emprendimientos totalmente diferentes. Entonces, pero sí, en esta ocasión pues hicimos el grupo y estamos aquí. Eso es como más o menos, yo no sé, pues no pongo esa comparación. Decirle a Jaimito Aguirre que no mira a las niñas, ¿no? Y que cuando están aquí... Ese reto no lo pasa. No, él no pasa. No lo pasa. No habíamos podido decirlo de una mejor forma. No lo pasa, se queda. Se queda en la primera etapa. Por eso, es que si usted no se ha dado cuenta, pobre María Alejandra le está ahí feliz viendo. No, le está cansado, ¿no? Pero si le traigo al marido sale corriendo, ¿no? Ese sí es un reto, vea, cuando yo le traigo a ti. Ese sí es un reto. Ahí sí no me alcanza. Ese sí es cierto. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa porque aquí está Gladys Mosquera para contarnos más noticias. Vamos a la pausa comercial y tengo unos amigos de esos ingratos que a veces vienen cada dos años aquí a Buenas Tardes Todelar. Pero qué rico tenerlos en nuestra emisión y además sabiendo que acabamos de cumplir. Bueno, nos centramos ya en el año 51 de La Voz del Galeras. Ayer estábamos cumpliendo 50 años y ni más faltaba. La pausa y ya estamos de vuelta aquí a Buenas Tardes Todelar.